Los procedimientos odontológicos que a partir de ese momento obviamente se tienen que realizar con unos protocolos diferentes, los protocolos de bioseguridad que tanto se escuchan, pero entonces será que en odontología ya podemos ir, cuándo podremos acceder y qué es lo que tenemos que tener presente. Entonces para eso nos acompaña el odontólogo Juan Guillermo Rincón, le damos la bullita también por favor. Pero claro, Juan Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Le creen que era con bulla o no? Está bien, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo, Juan Guillermo? Bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso. Muy amables. Bueno, pues primero antes de empezar la entrevista alcanzaste a escuchar esos pajaritos para allá de fondo cantando. Sí, sí, señora. Qué bonito lugar ese, Juan Guillermo. Está muy bonito. Gracias, gracias, gracias. Y contacto con la naturaleza siempre. Está muy chévere. Bueno, Juan Guillermo, ya ahorita hablamos con nuestros televidentes haciendo la antesala al tema de hoy. Y es que justamente ya empezamos con los servicios odontológicos que obviamente, pues creemos nosotros, ya usted nos dirá si es así o no. Estos servicios odontológicos cuentan como un tema de salud. Si tengo algún problema con un diente, no sé, que se me haya quebrado. O si tengo un problema de caries, yo puedo salir mi día de pico y cédula para asistir a una cita odontológica. ¿Desde ya se puede? Es correcto, por supuesto que sí, ya estamos habilitados para atender urgencias odontológicas. El gobierno nacional, el Ministerio de Salud, sacó unos lineamientos. Nosotros hemos venido haciendo como una especie de lineamientos a título personal, pero ya el gobierno sacó unos lineamientos más generales a los cuales ya aplicamos y pues perfectamente puede asistir a una situación de urgencia, ¿no? Bajo ciertos parámetros y ciertos protocolos que han recomendado. Juan Guillermo, por entonces aquí hagamos una claridad. Y no se requiere entonces pico y cédula. Si es una urgencia, ¿podría salir en cualquier momento, según esto? ¿Podría salir en cualquier momento con la urgencia ante una eventual situación de dolor? Lo que pasa es que tú ya no puedes, digámoslo así, como asistir y tocar la puerta, oye, tengo un dolor, por favor me atiende, sino como que todo ya está un poco más programado. Por eso hay un paso a paso que hemos venido desarrollando y aplicando para poder tener como más control ante esta situación. Pero Juan Guillermo, entonces, primero es que es una urgencia odontológica, porque para mí una urgencia puede ser, como te digo, un dolor, puede ser una caries, puede ser que se me haya quebrado un diente. Para mí también una urgencia es que de pronto me esté viendo los dientes muy amarillos y requiera otro procedimiento. ¿Qué es en sí una urgencia odontológica para poder saber en qué caso yo puedo asistir donde ustedes, los odontólogos? Ok, mira, te cuento. Lo primero que tienes que hacer es llamar a tu servicio de salud o a tu odontólogo de confianza. En este caso nosotros hacemos las valoraciones, por ejemplo, online, virtualmente. Hablamos con el paciente y si de verdad uno considera que hay una eventual situación donde tú presentes dolor, un absceso, no sé, algún trauma en un accidente o algo, pues ya tú te programas para poder asistir a la cita, ¿no? Dolor, dolor insoportable, algo que no dé aplazamiento, listo. Eso es como más que todo lo que definimos como urgencia dental. Bueno, Juan Guillermo, y ahora sí hablar de protocolos. ¿Cuál es un paso a paso que deberíamos tener presente? Ustedes que han establecido precisamente con todo lo que les ha dado delineamiento del gobierno nacional y eso también puede adaptarse dependiendo de la ciudad donde estemos o hay una línea general en todo el país. Ok, por supuesto. Mira, yo pienso que la humanidad en este momento está pasando por un periodo histórico y tenemos que cuidarnos. Es como el lema que hemos adaptado. Más que cogerle como temor a ir a una cita odontológica o una urgencia o asistir a un procedimiento de odontología, es como que entendamos que tenemos que cuidarnos entre todo y que esta es una oportunidad de cambio frente al modo de vida que hemos llevado décadas atrás, ¿cierto? Los protocolos en sí, ¿cómo afecta o cómo cambia un poco la situación actual con respecto a la odontología? En tres pasos. Con respecto a la parte locativa, es decir, con respecto a la infraestructura y al local, con respecto a la asignación de citas y a la atención de los pacientes y con respecto a los protocolos que debemos tener nosotros estipulados. ¿Listo? Con respecto al dólar de cada uno rápidamente, brevemente, con respecto a la parte locativa, han habido algunos cambios. Por ejemplo, tú ya tienes que llegar a un lugar y tienes que encontrar unos avisos informativos con respecto al lavado de las manos, al uso de antibacterial, a varias cosas como que tenemos que tener en cuenta ya los odontólogos y los pacientes. Entre esas también están la toma de temperatura importantísima, la distancia que hay que tener entre persona y persona. Lastimosamente ahora toca de esta manera y en los sitios de atención odontológica ya no podemos tener algo que a mí me encante. Yo amo las recepciones de los lugares porque es el sitio que te da la bienvenida, pero ya tenemos que prescindir, por ejemplo, objetos decorativos, plantas, revistas, cafetines y la persona que está en la recepción para poder atender a alguien que está enfrente suyo tiene que tener más o menos dos metros aproximadamente de distancia para poderlo recepcionar. Con respecto a... Eso es con respecto a la parte del local. Los locales deben de ser aireados, completamente ventilados. Con respecto a la asignación de citas, como te digo, las valoraciones se hacen virtual o telefónica. Entonces el paciente dice, mira, tengo un dolor impresionante, una urgencia. Entonces uno inmediatamente atiende al paciente de manera virtual. En el caso de nosotros, los odontólogos particulares que trabajamos a título personal, en este caso en la clínica nuestra los hacemos por manera virtual, o de manera telefónica, el paciente se le hace llegar, nosotros generamos un código QR o un link que le podemos hacer llegar al paciente. Es una encuesta previa a... El paciente debe responder unas preguntas que es un requisito del Ministerio de Salud. Luego de esto, se agenda la cita y le dice, listo, tú puedes venir mañana, pero tengo que enviarte unos protocolos de cuidado. Tenemos que entender ahora que no es como el temor o mirar a alguien como una amenaza, ni mucho menos, sino como entendamos que entre todos podemos cuidarnos como raza, como amigos, como humanos, y dentro de los protocolos están la puntualidad de las citas para que no se crucen pacientes entre sí, asistir con tapabocas, no deben de haber acompañantes en la sala de espera, a no ser que el caso lo amerite, como en el caso, por ejemplo, de los niños. Al paciente se le debe tomar la temperatura con un termómetro digital, debe existir un lavado de manos riguroso, más o menos de 40 a 45 segundos, que en los baños lo tenemos ya con unos cartelitos muy bien explicados, de manera muy amena. Nosotros le brindamos al paciente un enjuague con clorexidina o con peroxido de hidrógeno, que es un agente antimicrobiano excelente, y debe de utilizar gafas. Esto es lo que dice el Ministerio de Salud. Listo. Nosotros preferimos darle al paciente adicionalmente una bata desechable, un gorrito y unas polainas para los zapatos. Aún así, las citas odontológicas, los pacientes hemos venido haciéndoles unas valoraciones online también, de ahí quiere un diseño, quiere ortodoncia, necesita una rehabilitación, y tenemos una lista de espera, como ya aplicamos para trabajar, cuando nos den el aval para trabajar inmediatamente lo vamos a hacer. Por ahora han habilitado urgencias, urgencias y urgencias odontológicas. ¿Listo? Sí, señor. Y la última es con respecto a la... Muy cortico, por favor, que ya nos tenemos que despedir. Ya nos están diciendo que nos van a sacar del aire en cualquier minutico, entonces rapidito eso, por favor. No hay problema, no hay problema. Entonces entendamos que es como algo mutuo, algo mutuo de cuidado y de protección, nosotros como humanos y como amigos, ¿no? Perfecto. Juan Guillermo, pues yo creo que ha quedado muy explícito lo que usted nos ha dicho. Muchas gracias. Pues vamos a estar muy pendientes de todas estas recomendaciones. Se lo agradecemos mucho. A ustedes. Sus redes sociales, por favor, por si alguien tiene una urgencia. Por supuesto que sí. El teléfono, nosotros tenemos una clínica que se llama Boreal Odontología, www.borealodontología.com. El teléfono es 301-6277-773. Allí pueden en cualquier momento de verdad con muchísimo gusto llamarnos para cualquier urgencia que tengan. Con muchísimo cariño lo vamos a hacer.